TANTO AL MORTE TANTO AL MORTE Una vez dijo no te canses Ahora me dices tú bien Te lo buscaste ¿Cómo quieres que te quiero que te quiero Si me tienes trabajando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llegó la noche y ya lo aguanto No trabajo, no trabajo, estoy tocando ¿Dónde estás? Esta situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Solo por tocar en el contato Tómame lo dijo una vez Y cuando te canses Ahora me dices tú bien Te lo buscaste ¡Oye! ¡Qué suave! ¡Qué tontida mía! ¡Tontida de mis tontos! ¡Abran Carranzco y a un fernigro! ¡Un saludo! ¿Cómo quieres que te quiera que te quiera Si me tienes trabajando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llegó la noche y ya lo aguanto No trabajo, no trabajo, estoy tocando ¡Dónde estás! Esta situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Solo por tocar en el contato Tómame lo dijo una vez Y cuando te canses Y cuando me dices tú bien Tú te lo buscaste ¡Tontida! ¡Tontida! ¿Cómo quieres que te quiera que te quiera Si me tienes trabajando? ¡Tontida! ¡Tontida! Si por la noche ya no aguanto No trabajo, no trabajo, no trabajo Estoy tocando ¡Tontida! Esta situación ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Todo el salón Porque me está tanto Mamá me lo dijo una vez Y cuando te canses Y ahora me dice tú bien Tú te lo buscaste Con tus ritmos Con tu bazón ¡Suscríbete!